de la sección que es de tu agrado a través de nuestras pantallas y a través de las redes de hecho ustedes mismos han sido partícipes de esta sección porque me envían todos los vídeos que quieren que analice nuestro consentido andy saland y él es profesor en neuro oratoria y ya lo tenemos gracias a la tecnología directamente desde chile andy te has convertido en toda una celebridad de hecho cada vez que veo un vídeo que es viral en las redes sociales no nos envían por mensaje directo y la misma audiencia hace todo el material para nuestro programa muy buenos días andy muy buenos días que early y de verdad que para mí siempre es un placer poder hacer mis análisis de neuro oratoria y qué rico es ver que el público que las personas están ya más atentas al lenguaje corporal y están aprendiendo a no dejarse engañar porque muchas veces somos inocentes y no vemos cómo el lenguaje corporal puede afectar así que estoy contenta y con todos tus consejos y todo lo que nos ha enseñado también creo que lo hemos aplicado a nivel personal de cómo podemos accionar cuando alguien nos levanta el dedo cuando alguien aprieta los labios son muchas señas que debemos aprender y por eso este vídeo que ayer lo vi en muchas cuentas en las redes sociales en los medios digitales y me dijeron por favor que andy lo analice queremos ver el periodista walter martínez molesto porque no le autorizaron el acceso al canal 8 veamos qué nos dice hoy lunes primero de junio de 2020 estoy aquí en la puerta de venezolana de televisión intentando ingresar el jefe de seguridad me mandó decir que por orden de freddy ñáñez yo no puedo ingresar al canal entonces me pedí al jefe de seguridad que me anunciara con freddy ñáñez a lo cual se negó pero yo sé que freddy ñáñez sabe que estoy aquí tengo más de dos horas aquí pero él no da la cara con su gorra de btb y todo mira algo bastante interesante que él y que tengo que además enseñar a todo a todas las personas es que qué maravillosa es la neuratoria realmente walter martínez tiene una voz maravillosa si tú escuchas si este vídeo sin la imagen tú piensas que está tranquilo porque maneja muy bien los tiempos la velocidad pero como la neuratoria no nos engaña y está esta información que le voy a dar es muy importante para que todas las personas las tengan en la mente cada vez que tengan una conversación o un conflicto al ser humano cuando la parte central del labio que la parte media del labio se le pone de un tono semi morado es porque la persona está muy molesta la persona está indignada hay ese cambio de tonalidad y ocurre normalmente la parte central de la boca y a walter se le puede ver pero algo muy interesante porque además también que le vemos uno tiene botox en el labio está pintado en el botox no se coloca el botox no se coloca en el labio que ahora con las mujeres siempre es difícil porque las mujeres se maquillan yo siempre digo que es más difícil descubrir a las mujeres pero algo bien interesante es la caída del ojo que tiene una caída de ojo que es la caída así que el ojo baja que demuestra tristeza muestra inconformidad pero yo lo que no entiendo es hasta qué punto el venezolano o las personas que están dentro de venezuela trabajando de alguna manera para el régimen van a pensar que no van a ser traicionados o con no van a ser vejados o que no van a ser retirados es un autoengaño que realiza una tristeza un dolor un sentimiento o una rabia tú no sabes con quién trabajas tú no sabes a qué te enfrentas una actitud y un accionar de esta manera es típico de un régimen totalmente en contra de la democracia y la libertad de la persona pero realmente él se esperaba que ocurriera esto en las instalaciones o sea él sabía que esto iba a pasar mira él estaba muy impactado él estaba muy sorprendido de que ocurriera eso porque obviamente sabemos de la extensa trayectoria que tiene dentro de venezolana de televisión y para él realmente ha sido impactante realmente su lenguaje corporal es de sorpresa que queda impactado la caída del ojo la parte del ojo no son los años realmente no porque cuando te cae el ojo por los años te cae que en la parte central te cae lo que llaman la bolsa cuando el ser humano le cae esto acá es porque tiene tristeza tiene dolor y tú lo puedes ver muy bien por ejemplo cuando ves unos niños o una niña llorando tú te das cuenta que lo que cae realmente siempre la parte lateral de afuera y no la central claro yo me imagino la indignación que él debe sentir después de tantos años de trabajar en este canal de servirle a este canal y a la audiencia de ese canal y servirle como le sirvió al régimen no ahora ser tratado de esta manera como un desconocido así es y esa es la realidad de venezuela que el líder que la mayoría de las personas que tienen negociación trabajo alianzas con el régimen en algún momento salen como dirían criollito en venezuela con las tablas en la cabeza y el lenguaje corporal de él es realmente de indignación de no saber cómo manejar cierta situación pero lo que más me sorprende es que conociendo el régimen desde adentro esté sorprendido de la situación y esté sorprendido de que le esté ocurriendo y el nivel de molestia que tiene además que tiene un gran control porque además de que está muy molesto por esa parte morada central de la boca que ya les expliqué se mantiene muy neutro con la voz para no verse quizás más más bravo de lo que realmente está claro hay niveles de molestia no yo me imagino que lo mejor otra persona en su caso se baja del carro y empieza a mí me dejan entrar no de verdad que lo que tú dices si no tenemos la imagen y escuchamos solamente su voz pareciéramos que estuviéramos viendo a dosier así es y la verdad es un buen manejo se nota también la experiencia se nota que tiene mucho tiempo trabajando en cámaras que maneja muy bien su voz probablemente tiene una trayectoria voy a parecer algo ignorante pero no sé su trayectoria en radio y eso también puede hacer que él tenga todo el manejo de la voz pero como yo siempre digo a ti te pueden decir te amo mi amor pero si el lenguaje corporal no no compagina eso es totalmente que si me dicen te amo y el labio no está morado me está mintiendo como es la cosa si te mira si la persona dice te amo y tienes el labio morado realmente esto es molesto contigo que te quieres engañar para que te calmes próximo vídeo nicolás maduro nueva normalidad y el chofer del autobús mi colega chofer no guarda las medidas pudiera o contagiarse o servir de factor para contagiar a sus pasajeros ya hemos venido probando la flexibilización en sector de transporte en varias partes del país y ha salido bien puedo decirlo ha salido bien hay una nueva normalidad relativa y vigilada apréndanse ese concepto una nueva normalidad relativa y vigilada esas pausas que hace y los análisis que hemos hecho en semanas anteriores ha cambiado algo en su negro lingüística nicolás bueno algo muy común en nicolás es que el labio se le pone morado o sea si hay alguien que pierde la razón la paciencia la calma rápido es nicolás maduro con ese bigote para que tú veas ve siempre el inferior el inferior cuando él habla que le empieza a mover tú te das cuenta de que esta parte central está de alguna tonalidad un poco morada o púrpura y cambio igual como él pierde la paciencia muy rápido y además algo muy interesante que con toda esta situación está saliendo también su verdadera capacidad de ser controlador de someter de querer tener a la gente bajo el yugo bajo el régimen y el coronavirus y obviamente esta pandemia ha despertado en él ese tipo de lenguaje un poco más fuerte fíjate que él y que hay algo interesante porque él dice mi colega chofer ok en esa parte se ve la flexibilidad de lo que quiere decir de hacerlo ver jocoso pero inmediatamente cuando empieza a hablar de lo que va a ocurrir en venezuela él dice apréndanse este nuevo concepto primero la manera en que lo dice como que o se lo aprenden o se lo aprenden o sea algo obligado y luego cuando dice la palabra vigilada además que la dice pausada en muchos de sus movimientos de manos son de control yo siento que el régimen se está aprovechando del coronavirus para realmente controlar la situación de venezuela controlar el movimiento del venezolano y de alguna manera poder excusar o tapar la falta de gasolina y todos los problemas que pueden ocurrir en nuestro país que realmente han hecho ciertos movimientos sociales algo también interesante es cuando él habla que el 10 de los 5 más 10 10 días 5 días 10 días y fíjate que en eso vuelvo otra vez a hablar del lenguaje corporal porque él habla de 5 y 10 y vuelve a buscar la manera de que con sus manos acorralo controlo cierta situación y la gente puede pensar bueno está tratando de controlar el coronavirus pero este mismo lenguaje corporal lo dice cuando dice aprendan este nuevo concepto lo que nos da una señal de que es un deseo de acorralar no realmente de controlar lo que está ocurriendo con la pandemia claro y fíjate que en vez de dar un mensaje de paz por la vuelta a esta posible normalidad yo lo veo más como amenazante por las pausas que hace por la intención con la que da el mensaje y además que respira si tú te das cuenta él hace respiro y normalmente le echa el pecho hacia adelante la parte frontal de su cuerpo y en ese tipo de lenguaje uno se uno puede ver la confrontación o la gana de ese deseo de buscar cómo controlar yo lo que más veo es un lenguaje corporal muy limitado porque yo siempre he dicho que es muy limitado a lo que hacía hubo rafael chávez fría pero al mismo tiempo sale de manera muy interesante y muy extraña ese deseo de controlar a las personas y hay algo que tenemos que ver que cuando él extiende manos no extiende mano liberal si no extiende mano para controlar o sea los mensajes son como que yo te voy a acorralar y no te voy a dar libertad y esa pausa sé que me tengo que ir a la pausa pero ya lo que quiero hacer énfasis en lo que me acabas de mencionar o preguntarte porque vemos que todos estos personeros del régimen siempre tratan de tener el mismo lenguaje de hablar de hacer las pausas y las señas el igual que hubo chávez frías es algo copiado algo estudiado o es que cuando uno se lo pasa mucho tiempo con una persona una uno puede captar es ciertos lenguajes y los copia bueno que esa pregunta está súper interesante porque ciertamente nosotros tenemos neuronas espejo que hace que tú puedas copiar ciertos elementos del comportamiento es más el movimiento de todos los niños y todos los adolescentes está basado en sus neuronas espejo y lo que ve pero también sabemos que definitivamente hay muchos movimientos no naturales aprendidos asesorados es una ley es una línea global y eso es porque hacemos un ritmo por repetición psicológico cuando todas las personas tienen un mismo lenguaje muchas personas pueden entenderlo y de alguna manera no se confunden y es una estrategia comunicacional muy 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 hecha por los países comunistas dictatoriales y donde no hay libertad porque de esa manera también pueden hacer control de pensamiento en la población hacemos una pausa y ya venimos con mucho más te quedas con nosotros sandy no 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 Gracias.